¡Suscríbete al canal! ¿Qué está la de la autoridad ahí? No, no sé ni karma Caen en la mansión Yo vivo caer en esa casa Yo vivo en la mansión A ver, yo estoy Ahí alguien que está caiendo en la mansión ya Ahí fui Un six pack Tengo sniper Escopeta de combate Ya me bajé un bot Es el encuentro de escopeta Acá hay otro Toma Pégate ese Para link Marca, marca, marca Abajo, abajo Ya, ya le maté Ya Ya le maté Ya le revivo ahorita Viene alguien, pero Yo creo Arriba, están acá, arriba Está ahí, flátano Está ahí, rapidín ¡Loco! No, ¿cuántos? Está aquí arriba, está aquí arriba Está encima de mí, está encima de mí Ahí, ahí Eres un robo No, 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 no Viene, le arrastra Córame, córame, córame Aquí hay un Un medkit Ya, mija Sí Qué fresco, creo Vengan, vengan Para apropiarse Que tenga un six pack Venga Venga Venga, está 20-20 Corel Para apropiarnos Ahí, 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 ahí ¿Y el Doom le encontraron? No Debe estar por algún lugar del pueblo Venga, venga Acérquense a todos para apropiarnos A ver Zimbú Vamos Está andado ¿Para qué era esa bola? Bomba, boogie ¿Para que bailen? Ah, es para que bailen Solo que lanzaras de lejos Porque también te afecta a ti Sí, el otro Lanzé a un money A ver Esto sirve Ya, te veo Ya sé que se tenía Dispudina Qué cariño Está y está No, no, ustedes llegaron primero Pues no, no había nadie Debían estar por lo menos Si cuasi es ni eso Está Yo me bajé uno de esos No sé, te digo Lo que yo una vez Vine así primerito Y solo están las secues Hay que dejarme las secues Y robarle para que no sé dónde está Ok, ok Gente No sé cuál No, gente ¿Dónde, dónde? Ahí voy, ahí voy Morado Márcale Así Venga, cariño Esa casa de gente Dicen Es de este Ahí te disfraces Loll Esta Esta buena Buenazo Ya caché Porque Porque la otra vez Que según yo Era uno de estos Me mató Así Pilos que había Gente por acá Bajo, abajo Ahí hay un cofe Espérate ¿Qué es revolucionador? ¿Dónde? Ah, y esas trampas Que te mandan Volando La cagué Pese que se había que lanzar A ver si no es una trampa Enfasmos Sí, sí Es Oigan, vengan a la bóveda Que hay full arma Aquí tengo un six pack Eh, es un sniper bonito Sí Espérate Perdón Es la bóveda Rifle de acerto Abajo Donde estaba el helicóptero Ya voy Juan Eh, qué cosa Toma, pégate Este ¿Qué es mejor? Granada de choque O la que les hace bailar La que les hace bailar La que les hace bailar ¿Qué es lo que les hace bailar? ¿Qué es lo que les hace bailar? Sí Lengajes Ahí estamos bien Esa te hice otro ¿Qué ha visto? Ahí estamos bien, ahí estamos bien Sniper Sí, aquí ha habido full cosas y ya sé por qué todos se metían acá Aquí hay un popper gordo El lastro le falta Eh, sé que se bajaron el turno Tengo uno guardado así que coge nomás mija ¿Qué tienen? Sí, si coge a mí me... O sea, es que no tienes espacio y pasa para guardar yo No, no, guárdale O sea, es que me puedo acabar y... Ya lo guardé, me avisan cuando ya Vamos Vamos Todo chota Un saludo ahí para Rubén Alguien está guardando... ¿Cómo está Rubén? Todo tranquilo Uy ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Versión! ¿Dónde está? ¿Arriba? No, era un bot Pero me olvidé de robar Pero ya le mataron el Doom porque estaba abierta la boca esa No... Cierto ¡Ah! ¡Aquí es el Doom! ¡Ajá! Es que delirió el Doom, entonces se te bota la tarjeta azul Y las... Y vamos en el chopa que ya está la tormenta Dos minutos es cierto Cierto, vamos al chopa really y me pasé Aquí los dos muestran a ver, aguante, aguante no, no, no vas a gestar ¡Alzate! ¡No! ¡Aguanta bien! ¡Ahí! ¡Dale! ¡Ao! Entonces vamos a recogerle el coral Maneja bien hoy Me lava a ti señal ¿Qué te compraste? Ese ladro me convenció que sí estaba buenazo Está barato A ver, ¿a dónde vamos? Vamos de acá, vamos de acá El avión El avión, ajá Está afuera el círculo, creo Está un poquito afuera, lo que sí, está en la vista Baja, baja, baja ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? El avión de Stark Ahí verán que los robots pueden hackearles y luego les protege El avión es ingenuo ¿Qué hay que hacer en el avión? Les robas a los robots, suelta la pistola especial de Iron Man Ahí está Aquí está el avión, la pistola especial Si quieren Ah... No pueden coger a eso si quieren Ah, yo quería coger la pistola de Iron Man ¿Dónde está? Habían dos Yo tengo uno ¿Qué les dejo esas granadas de baile? ¿Qué dicen que hay que hacer aquí? Sí Voy a entrar aquí Eh... Solo coger esas... Las pistolas Para después poder... Aquí hay otra Aquí hay otra Ok, ya ahora llevo ¿Esta es una Skull legendaria? Sí ¿Qué coge? No coge nada, si yo tengo Ah, bueno Acá ya... Cojan... Cojan botiquines, vean Ahí... Yo llevo tres Yo llevo unos... Un Splash Yo no estoy llevándolo Lleva tres 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 Al norte Que no tengo muchos balas Ahí va, hay que olea ya Ya les disparé Ya les disparé Un stop Uy No, ya me mató Miren Del otro lado, de acá también, de acá también Lol, lol Sí, te puedo revivir Revivirme Sí, sí, revivirme Ya llega la tormenta Corre, que buena, que buena la zona Toma, cógete Cógete ese Cógete ese Cógete ese Vamos, vamos, vamos Súlvanse al chopa Vale, vale Vale, vale No El lag Pero ya Corre Es la que me está sacando la madre Laya Vamos, vamos, vamos Bien, le maté Aterriza abajo el... El koala Pásate uno de esos medkins Hay más gente, hay más gente Ya, ya Marca, marca, marca ¿Dónde están? Queda otro acá ¿Dónde? Ya Sí Eres Crucial Pero pilas que te le dije Rifle y asalto con mira No, nosotros ganamos al barín Con el tete rápido mejor Alguien pasa Pásense un popper gordo, vean Aquí tengo Aquí tengo un medkins Si quiere Un popper gordo Si es que hay Ahí hay fogata igual, si quiere Sí Ah, tú todavía lo que viste Ahí estoy bien Ahorita le vi Nada, ya Ya me acomodo el medkin Uy, una tormenta Está en el otro lado, vean Está distrape Malucos Tienen unos people y yo pilas No tengo balas They have the high ground pilas ¿No nos vieron? Parece que nos tendrán saco unos dudes ahí Más por la izquierda o por la izquierda Para allá Viene una por acá, tres pilas Ya nos delatamos Yo le estoy dando el de acá También le están dando ese El de arriba Eliminado a uno Sí ¿Dónde están los de arriba, Mark? Sigue ahí Les dejamos los manos Les va a quedar un drop Ya, pilas de la tormenta igual Sí, sí, suban, suban, suban Sí, lo hizo bien, sí Viva OT, no No sé si sea el panda Quedan seis, quedan seis pilas O sea, ah Cierto Es con nosotros Venga, nosotros Venga Acá abajo estoy Ya aquí, ¿o? Como les da? Ay, por aquí Cuidado de este lado también Cuidado de este lado también ¿Qué les revivieron? ¿Qué daño? Bájame un poco Bájame un poco ¿Dónde están lanzando? Uff, uno, uno no queda Uno no queda de ocho también Casi me enloquea Roble, roble Dale Espame ahí que lo están curando Mita madre Uy, uy Sí Andando Bien Acá están, acá están, acá Bien, bien Le bajaron a ese, le bajaron a ese Ya estamos nosotros y otro equipo Ya se murieron Estamos muy separados Estamos contra Estamos contra Cada uno Corral, ¿estás con gente aquí? No Acá abajo Te va a revivir Sí, se queda aquí No Ya estamos Ya estamos nosotros Y... Ya, se murió el otro Acá, acá Acá Todos los dos que están con el... Corral, creo Uy, 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 uy Pelas, pelas, pelas Deja No F**k ¿Vamos, equipo? Joder No 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 Ya, ya, queda uno, queda uno más Bien, bien Eso es como, pero bien ¡Bien! ¡Bien, mijas! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien para los seguidores! ¡Bien para YouTube esa! La primera de... ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! La primera de la temporada ¡Bien de uno! ¡Bien de uno más temprano, pero... ¡Bien, bien! ¡Bien wins para hoy!